¿Quién dice que la Europa League no es importante? Para que vean que no todo es Champions League y menos para los mexicanos en esta semana redonda que tuvieron en el viejo continente. Héctor Herrera, Chucky Dozano y Tecatito Corona dejaron la vara alta por lo que Guillermo Ochoa no decepcionó en Europa League luego de tener una actuación memorable con el estándar de vieja con tres excesos atajadas y Cati servirá una asistencia en la agónica victoria de su equipo en casa ante el Krasnodar. Resultado que pone emocionante el grupo Jota donde el histórico Sevilla tendrá que dar un extra ante la escuadra del examericanista. Aunque extrañamos a Andrés Guardado con el Betis por una lesión Miguel Ayun tomó su lugar para jugar su primer partido como titular en este certamen con el Villarreal que le pasó por encima en el estadio de la Cerámica al Rafa Tiena por lo que se pone a la par del Rangers de Steven Gerrard con cinco unidades. Diego Reyes suma 256 minutos con el Tenerbahce ya que ha disputado como titular todos los duelos de la primera vuelta de la fase de grupos con el conjunto turco que es segundo del grupo D por debajo del Dinamo Zagreb su verdugo de la primera fecha ahora sacó un empate ante el Anderlec por lo que hay esperanza de colarse a la segunda ronda. Ya que nos encontraste no nos pierdas suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes